Damos el dinero para la reunión Buscamos chicas guapas y un poco de ron Tocaron locomotion y ya puedes ver Las ruinas que quedaron de la fiesta de ayer Oh, vamos, vamos, la locomotion llegó aquí Subieron los vecinos para protestar Come on, baby, to the locomotion Pero al ver el ambiente se quisieron quedar Come on, baby, to the locomotion Tomaron cuatro copas y la locomotion Les puso a todos ellos bocas de emoción Y vamos, vamos, la locomotion es así Quiero tenerte junto a mí Oh, nena Oh, yeah Siempre a mi lado bailando así Yeah, yeah, yeah Llego aquí Damos el dinero para la reunión Come on, baby, to the locomotion Buscamos chicas guapas y un poco de ron Come on, baby, to the locomotion Tocaron locomotion y ya puedes ver Las ruinas que quedaron de la fiesta de ayer Vamos, 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 la locomotion es así Come on, baby, to the locomotion Come on, baby, to the locomotion Come on, baby, to the locomotion Buenas noches, España Buenos días, América Feliz 1962 Feliz 1962 1962 fue un gran año para la música española En efecto En aquel año triunfaba en nuestro país Cantantes franceses considerablemente calvos Tríos sudamericanos absolutamente sudamericanos Y pequeños cantantes italianos en el exilio Y sus bellas canciones arrollaban en la cuna A los nuevos talentos de lo que 18 años más tarde Sería la música española de los años 80 En 1962 hubo una gran cosecha en el campo En el campo de la música ligera Nacían entre otros Servando Carvallar II Hijo de Servando Carvallar I Que lejos de nacer Con un pan debajo del brazo Nacía con un pico y una pala en la axila Herramientas con las que años más tarde Edificaría su primer grupo El aviador DRO y sus obreros especializados El niño Servandín ya estaba especializado entonces En la producción de todo tipo de sonidos corporales De origen aerofágico Por lo que le llamaban justamente aviador DRO Le llamaban aviador DRO Y le llamaban también cosas muchísimo peores Que no repetiremos en el programa de hoy Por si hay personas mayores delante O detrás Lo cual sería muchísimo peor Como le ocurría al niño Joaquín Aquel niño rubio de largas pestañas Y que se había asediado por su profesor de latín El padre carroñero Aprovechando que el padre carroñero Era corto de vista y lento de reflejos El niño Joaquín escribía en clase Sus primeros versos Así es Y tras varios meses de pesquisas Y unos esfuerzos increíbles Y buscar en la biblioteca de la fundación Vitacal de Múnich En la librería del Museo Escatológico de Friburgo Y en los archivos del Congreso de los Estados Unidos Nuestro equipo de documentación Ha logrado rescatar esta pieza bibliográfica Autografiada por Joaquín Sabina Y fechada en V de Illinois en 1962 Y que dice así Las niñas hoy no quieren ser princesas Y a médicos no me dejan jugar Me gusta la vecina del tercero Pongamos que hablo de Pilar Otro niño que hacía unos salares de percorcidad increíbles Era Fernando Márquez el Zurdo Fundador de la mode, de caca de lux Y que ya entonces era un niño en clencle enamoradizo Virtudes que conserva hasta hoy día Sus biógrafos le llamaban el chincheta Pues bien, los hermanos maristas Sus pacientes educadores Intentaban estirparle al chincheta Ese feo vicio de hacerlo todo con la mano izquierda Un vicio que por cierto estaba muy mal visto en aquellos años Y para ello, para quitar esta lacra terrible Lo golpeaban en la mano para que la hinchazón Provocara el que tuviera que utilizar la otra mano Y en efecto Y sin embargo el método no dio más que resultado a medias Porque hoy el Zurdo sigue haciéndolo todo con la mano izquierda Sin embargo es de derechas Así es, y escribe en el ABC del diestro niño Pero hay otros muchos sucesos importantes Eventos fundamentales de la crónica de sociedad Que en un programa tan riguroso, serio, honesto Y controlado como este No podríamos dejar que pasaran desapercibidos Eso es, y así pasamos al capítulo de las primeras comuniones ¿Quién las piñas? En el año 1962 Vistieron sus primeras galas navales Una serie de niños A los que aquí vemos Luciendo sus simpáticos trajes regionales En primer lugar vemos a Pepe Risi del grupo Burnin Que viste un modelo náutico de la firma Botón de Ancla En color blanco con cuello marinero y crucifijo a juego Y aquí aparece Fortu del grupo Obús Con uniforme de gala de artillero de la Armada De la firma Barlovento Observen también esta distinguida pose de Manolo García Del último de la fila Con un elegante conjunto de mariscal de playa Destaca la original bisutería eclesiástica de Chuchio Bradoiro Y reparen sobre todo en ese aire hipócrita de falsa inocencia Con el que disimulaban sus criminales instintos Que acabarían desembocando en el rock and roll El desenfreno y la degeneración más absoluta Así que queridos niños y niñas No sigáis el ejemplo de estos jóvenes Para el día de mañana ser como vuestros padres Personas distinguidas y poder cobrar con dignidad El seguro de desempleo como nosotros Buenas noches y feliz 1962 Pues ya lo ven Era verdad cuando decíamos Que por este programa van a pasar Toda la gente que ha sido alguien Que ha tenido algo que contar En los últimos 25 años En la historia del rock y del pop español Y ahora llegamos al momento estelar de este programa Porque vamos a presentar a la persona que cierra el programa de hoy Para mí hablar de él es realmente un placer Porque fue mi primer maestro No me duele en prendas decir que Imitaba hasta sus más pequeños giros de voz Cuando yo allí en Granada oía sus discos Señoras, señores Se trata del maestro Del único Del inconfundible Enriquito Guzmán Ábreme preciosa Hazme caso que soy yo Quien te llama Ya los muchachos y las chicas Se preparan para ir a bailar Pues la fiesta ya empezó Y la orquesta ya llegó Fuera los zapatos Fuera las corbatas Vamos a bailar el rock Si tu convidente soy Y secundaria voy Si tu convidente soy Y secundaria voy Soy tu convidente Soy de secundaria Vamos a bailar el rock Vamos ahí muñequita que ya tengo ganas de llegar Hasta aquí si la orquesta toca Y toca el rock Y si ahorita no te apuras La fiesta va a terminar Y si tu convidente soy Y yo secundaria voy Si tu convidente soy Y yo secundaria voy Soy tu convidente Soy de secundaria Vamos a bailar el rock Yo no sé qué hacer Yo no sé qué decir Solo te quiero ver Que estás cerca de ti And out de línea Tony elonju carefully Yo no sé qué salt te quiero ver Trudy rudy Oh, he judy 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 rudy Trudy rudy Oh, he judy rudy Oh, he judy Wah-bab-la- иг-ba-ogen Got a girl named Daisy She almost got me crazy I got a girl named Daisy She almost got me crazy She knows how to love me Yes, indeed She's a girl that's good to me Do-do-roody, oh-roody Do-do-roody, oh-roody Do-do-roody, oh-roody Do-do-roody, oh-roody Do-do-roody, oh-roody Do-do-do-roody Una chica por más Una chica por más Una chica por más Una chica por más Sé que alguna vez tendré un amor Sé que me dará tu corazón Una chica por más Una chica por más Aunque no sea más Y yo la tengo que encontrar Aunque no sea fácil Y yo la tengo que encontrar Sé que alguna vez me hará feliz Sé que llegará cerca de mí Una chica por más Una chica por más Aunque no sea rica Me tendré que conformar Aunque no sea rica Me tendré que conformar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está rocarlo le ato Es la reina del lugar Mis jefes me dijeron Ahí viene la plaga Ahí viene la plaga La orquesta de los presos Se empezó a tocar La rap, un rol y todo se animó Y cuando se paró Y empezó a cantar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar En 47 dijo el 23 Óyeme mi cuate Vamos a bailar Parte volando a rocanulear El rock de la cárcel va a comenzar El rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar El rock blanca El rock El rock dijo el gordo Es mi oportunidad No hay quien me vea Y me puedo pelar Tú haz lo que quieras Pero yo no voy Pues yo no quiero dejar De bailar El rock Todo el mundo baila Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar El rock Corrieron a bailar El rock Corrieron a bailar El rock Oh Lucida No te vayas por favor Oh Lucida No te vayas por favor Te lo pido de rodillas No me vayas a dejar Temprano en la mañana Oh Lucida Oh Lucida Oh Lucida Oh Lucida Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar